Bueno, buenos días a todos. Como responsable del Servicio de Cardiología, me toca también daros la bienvenida a todos en estas jornadas de cardiopatías congénitas del adulto. Como todos bien sabéis, las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes al nacimiento, una prevalencia que se estima entre 8 y 10 de cada mil niños, de los que en la actualidad más del 85% sobreviven a la edad adulta. Sin embargo, como sabéis, a pesar de las intervenciones previas, los pacientes con cardiopatías congénitas rara vez llegan a la edad adulta con una situación de completa normalidad en la anatomía, fisiología o función cardiovascular. Esto quiere decir que casi todos los pacientes con cardiopatías congénitas intervenidas en la edad pediátrica presentan lesiones residuales, secuelas o complicaciones que pueden tener un carácter evolutivo durante la vida adulta. Con el objetivo de empezar a abordar de una manera integral los pacientes adultos con cardiopatías congénitas de nuestra comunidad, se inició en el año 2008 la creación de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto, que surge y se desarrolla gracias a la dedicación y el esfuerzo personal de Chimo Rueda, que se acredita como CSUR en el año 2017 y que es una unidad de la que estamos especialmente orgullosos todos los miembros de nuestro servicio. Bueno, está claro que las cardiopatías congénitas constituyen un problema clínico de prevalencia creciente, al menos en la actualidad, y que pese a la existencia de unidades de referencia que pueden hacerse cargo de los casos más complejos, lo cierto es que en los diferentes servicios de cardiología de los diferentes hospitales, con cierta frecuencia nos encontraremos con pacientes con cardiopatías congénitas, ya diagnosticadas previamente o no, en situación de estabilidad clínica o inestabilidad clínica, con una complicación cardíaca o extracardíaca, en los que será esencial hacer una adecuada valoración diagnóstica y pronóstica y una aproximación terapéutica acorde con la evidencia científica disponible. Analizando el programa de las jornadas, creo que se hace una revisión muy exhaustiva de los temas más candentes en el ámbito de las cardiopatías congénitas del adulto, desde los resultados y alternativas de las reparaciones quirúrgicas, pasando por las arritmias ventriculares y muerte súbita, el manejo de la hipertensión pulmonar o de la insuficiencia cardíaca en este escenario clínico que, como sabéis, tiene una evidencia científica muy limitada. Quiero felicitar de forma especial al Comité Organizador, con chimo a la cabeza, por asumir este esfuerzo añadido que supone la organización de un evento de estas características. Felicitar igualmente al Comité Científico y a todos los ponentes que participáis en cada una de las sesiones. Finalmente, espero que esta reunión os sea útil, no sea útil a todos, en su objetivo fundamental, que es el de actualizar los conocimientos disponibles en este escenario clínico tan específico. Muchas gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos al Hospital La Fe, como no puede ser de otra manera, a la casa de muchos de vosotros y un lugar donde esperamos acoger a aquellos que venís a estas jornadas de cardiopatías congénitas del adulto. En primer lugar, agradecer al doctor Martínez Dolls y a toda la organización que me hayan invitado para inaugurar, para hacer una pequeña introducción, para inaugurar esta primera mesa y para inaugurar estas jornadas. Llevo escrito, como siempre tengo la suerte de tener un gran equipo que me escribe todo lo necesario que hay que decir en estas ocasiones. La verdad es que esta vez el doctor Dolls ha dicho la mitad de mis hojas, con lo cual volveremos a la improvisación. Pero sí que agradecería y me gustaría hacer hincapié en que en el fondo estas jornadas son la historia de un éxito. De un éxito que para muchos y para cada uno de esos dos mil pacientes que atendemos en la fe es muy importante. Es la historia de un éxito de alguien que nace con una cardiopatía congénita, que se le diagnostica de una manera o de otra, dependiendo de la edad que tenga ahora, y que sobrevive y que gracias a ello puede llegar a una vida adulta con las consecuencias que eso significa y entonces encuentra un equipo de profesionales que trabajan sobre esas patologías. Patologías que a veces no han estado tan estudiadas o de las que tenemos menos conocimiento y de las que nos toca ir aprendiendo a medida que crecen nuestros niños o que esos adultos envejecen. Yo tenía una amiga a la que quería mucho que tenía una cardiopatía congénita. Ella nació, tenía mi edad y cuando nació no existía ni la EICO y por lo tanto simplemente les dijeron que tenía pocas posibilidades de sobrevivir, pero sobrevivió y tuvo una vida repleta de éxitos. Ella siempre decía que se sentía muy afortunada, tuvo la mala suerte de fallecer siendo muy joven, pero vivió una vida fantástica gracias a los médicos que la acompañaron. Esa amiga era Carmen Chacón y siempre decía para mí la vida es un privilegio, tengo una cardiopatía congénita y eso me hace pensar que todos los días son un milagro. Como ella hay muchísimos pacientes que gracias a vosotros, a los que los cuidáis desde pequeños y los dejáis, los ayudáis y los acompañáis a crecer y a envejecer, para ellos la vida es un milagro. Añadiendo, solo para terminar estos días, ha muerto yo creo que un gran divulgador científico que es Eduardo Ponset y Eduardo Ponset tiene muchas reflexiones simpáticas, pero certeras, pero hay una que estos días se ha usado mucho y yo creo que es verdad y es que de todas las cosas que sabemos, la que sí es una certeza evidente es que hay vida antes de la muerte y eso en estos casos seguro que es gracias a vosotros. Muchas gracias. Aplausos